El debate está servido sobre la mesa. Lo que escuchamos fue la exhortación del presidente de la República, Nicolás Maduro, para que a propósito del inicio del nuevo año escolar, se discuta en la comunidad educativa y en todo el país cómo debe ser el reinicio de las clases. Presencial, a distancia, mixto. ¿Cómo ha avanzado la discusión? ¿Cómo ha avanzado el intercambio de ideas? Pues bien, esto es algo que descubriremos en nuestro programa 360 de manos del vicepresidente sectorial y titular de la cartera de educación, Aristóbulo Isturiz, que a partir de este momento se une a 360. Bienvenido, vicepresidente. Bueno, Boris, gracias por la invitación. Mira, lo primero que tenemos que destacar es esa capacidad que tiene el presidente para consultar al pueblo, ese carácter democrático, eso de gobernar obedeciendo al pueblo. Y el presidente lo que abrió fue un gran debate, un gran debate. Y un debate que permita en el seno de la familia, en el seno de los educadores, en el seno de los estudiantes, en el seno de las cocineras de la patria, en el seno del pueblo, escuchar las opiniones sobre cómo iniciar el año escolar. Después de haber transcurrido todo el año pasado, ¿verdad?, con educación a distancia. El presidente dice, tenemos que regresar a la normalidad en cualquier momento, una vez que la pandemia sea superada. Tenemos que prepararnos. Si nos tocara a nosotros, en este momento, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo reiniciar a clase? Nosotros tenemos que no puede ser de un solo viaje, de acuerdo a como se ha hablado. Tú me dices, ¿cuál es la tendencia? Yo diría que estamos en pleno debate y que en los próximos días, Ori, vamos a tener el debate definitivo, la asamblea final, donde nosotros vamos a elaborar, se están elaborando los distintos tipos de propuestas, de acuerdo con el desarrollo de este debate, en el que han participado educadores, estudiantes, cocineras de la patria, el movimiento bolivariano de familia, sobre todo los padres y representantes. No hay más nadie, no hay más personas que quieran más a sus hijos que los padres y que quieran que sus hijos se adelanten y estudien, pero también quieren preservar la vida, la salud. Para nosotros lo que se trata ahora es el derecho, el derecho a la vida. El derecho a la vida para garantizarlo, necesitamos garantizar el derecho a la salud, sin hipotecar el derecho al estudio. Cómo marchar ejerciendo el derecho al estudio, preservando la salud y preservando la vida. Eso depende de cada momento, de cómo esté marchando la pandemia en cada uno de los sectores. No es igual, por ejemplo, las zonas urbanas a las zonas rurales. No es igual un padre de educación inicial a un padre de un estudiante universitario que tenga una visión. Entonces depende de muchos factores y ahí vamos a encontrar muchas propuestas. Profesor, me parece bastante pertinente que usted señale que el debate está abierto y que el intercambio de ideas es lo que se está realizando. Porque cuando el presidente Nicolás Maduro hizo el llamado a esta consulta, a este debate, a este intercambio, muchos medios, sobre todo los de la derecha, como cosa rara y para variar, dijeron que el presidente Nicolás Maduro iba a reiniciar las clases y que los niños obligatoriamente iban a tener que estar en las aulas a pesar del riesgo del COVID-19. ¿Qué piensa usted? Mira, precisamente por eso tengo énfasis en que el presidente llamó a un gran debate. Incluso en parte del debate hay gente que ha utilizado el mecanismo de consulta, ¿no? Y lo que quiere el presidente es que cuando hagamos la consulta nosotros tengamos criterios. Criterios producto del razonamiento, producto de la discusión, producto del debate en el ser o la familia. Uno va descubriendo cosas. En este debate están participando incluso los colegios privados, las organizaciones que agrupan a los colegios privados, la ADEC, la ANDEP, la ANDIEP. Es decir, todas las organizaciones de colegios privados están participando. Y a mí me han invitado a UNICEF. Es un debate que hemos tenido hasta ahora dos grandes videoconferencias producto del proceso de debate. Y hay una tercera donde vamos a puntualizar las propuestas. O hay gente que te plantea unas cosas y gente que te plantea otras. Nosotros mismos no hemos querido fijar posición porque afectaríamos el producto del debate. De repente nosotros vemos cosas que permiten razonar. Cuando tú ves que el año pasado, por ejemplo, nosotros fuimos a la educación a distancia teniendo dos periodos alcanzados. Y fuimos a un periodo nada más prácticamente. Entonces los muchachos conocían sus profesores. Este año inician las clases, los muchachos que van al primer año no conocen sus profesores. Entonces, eso es una diferencia. Los muchachos de electrónica, los muchachos de física, de repente en laboratorio dicen, ¿cómo vamos a hacer las prácticas en laboratorio? Es decir, hay elementos que tenemos que estudiar. Y de repente hay gente que plantea, es a distancia, pero con algunos rasgos semipresenciales. Es a distancia, pero vamos a prepararnos para que a partir de enero nosotros hagamos semipresenciales. Sí, a partir de enero. De acuerdo con la evaluación que se haga del desarrollo de la pandemia. Todas estas cosas influyen. Hay gente que dice, en este municipio no ha habido COVID. Entonces nosotros podríamos comenzar por aquí una semipresencial. Es decir, hay muchas propuestas, muchas propuestas, aun cuando la mayoría dice, bueno, nosotros no deberíamos comenzar con educación semipresencial por ahora. O sea, deberíamos dejarlo para enero, dicen muchos, porque el crecimiento de la pandemia, etc. Todo eso hay que oírlo y hay que luego ir sistematizando como lo estamos haciendo y ir viendo cuántas personas opinan de una manera y ver el peso que tiene cada uno de estos razonamientos. Lo importante es que el debate está allí y no solamente ha sido general, sino también por sectores. Los muchachos de Educación Media tienen ahorita una manera de consultar y de discutir. La OVE, la Federación de Estudiantes de Educación Media, el movimiento Bolivariano de Familia, también está haciendo consulta. Hay que ver al final cuál es el resultado de todo este debate. Ya usted ha aclarado entonces que el Presidente de la República en ningún momento ha llamado para que la gente vaya a reiniciar clases presencialmente, sino que solamente ha hecho un llamado a que se haga un debate y se intercambien ideas. Hay otra aclaratoria que también quisiera poner sobre la mesa, y esto para aplacar lo que son las falsas informaciones que se han difundido, y es el tema de la seguridad de los niños o de los jóvenes. Entonces, sea cual sea la opción que se apruebe, la seguridad de los niños frente al COVID va a ser la prioridad. Mira, en educación hay un principio por el cual nosotros nos guiamos, que no solo es de educación, sino de los niños, es de la infancia, que es el interés, ¿verdad?, superior del niño. Eso es lo primero que nos guía a nosotros, interés superior del niño. La seguridad es fundamental. Ahora, nosotros no podemos cruzarnos de brazos, sino que también tenemos que estar pendientes cómo nosotros lograr en un momento determinado el retorno a clase. Porque la pandemia golpea, no vayas a creer, Ori, el clases estrictamente, dejar las clases a distancia, depende fundamentalmente de la pandemia y del desarrollo de la pandemia. Pero tiene sus pros, tiene sus contras, ¿no? Podemos decir, mira, hemos avanzado, se lograron algunos importantes avances en materia de educación a distancia. Pero la educación a distancia tiende a que muchos muchachos no retornen a la escuela. Hay esa tendencia, ¿no? Porque sienten que después la escuela no es necesaria, sienten que pueden trabajar y estudiar, algunos los padres lo ponen a hacer actividades en virtud de que no están asistiendo a la escuela y se quedan en esas actividades. Y eso nos puede conducir a un fenómeno que en Venezuela era muy marcado y que se hizo un gran esfuerzo por superarlo, que es el estar fuera de la escuela, pues. ¿Me entienden? Y para que los muchachos retornen cuesta mucho, ¿no? Y eso podría haber un incremento en ese fenómeno que nosotros lo superamos. Usted ha señalado en la primera respuesta que me ofreció en la entrevista que Venezuela no es un país homogéneo, es un país heterogéneo. Obviamente no solamente en cuanto a las cualidades personales y culturales de cada región del país, sino también en cuanto a las realidades de cómo se da clase y de cómo se reciben las clases. Existe la expectativa de que quizás el lineamiento o el resultado que vaya a dar el gobierno luego de todo este debate, sea una sola directriz. Pero la pregunta que llego es la siguiente. ¿Podría ocurrir que se den varias directrices de cómo reiniciar el año dependiendo de la condición geográfica y cultural de cada región de Venezuela? Tú puedes estar seguro que Venezuela es así. Ahorita mismo uno se pone a ver... Nosotros hicimos una encuesta la vez pasada con el Plan Patria, ¿verdad? La plataforma Patria, sobre los medios que se utilizaban para la educación y cómo lo usaban en cada estado. Y nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que la radio, que yo creía que se usaba más, se usaba en un 10.5% nos daba, Boris. Pero al mismo tiempo, en el estado de Amazonas era el 48%. Entonces, decía, bueno, ¿y qué fenómeno es este? Entonces, luego, los medios impresos, la lectura. El estado donde más alto porcentaje tenía era Mérida y era utilizado el medio impreso en un porcentaje muy bajo, pero en Mérida era alto. Entonces, uno dice, ahí están las diferencias, ¿ve? Ahí están las diferencias. ¿Tendríamos reinicios diferentes entonces? Entonces, podría, en las propuestas van a haber, van a haber, van a haber propuestas de ese tipo. Ahorita, por ejemplo, yo estaba viendo que Portuguesa tiene muchas zonas rurales donde el COVID no ha llegado, ¿entiendes? Y la gente dice, aquí no ha llegado el COVID, podemos dar clase. Sin embargo, bueno, eso hay que verlo, eso hay que verlo, hay que estudiarlo. Pero son propuestas, pues, te dicen, en las zonas rurales hay criterios de que el COVID ha llegado menos, ¿verdad? Entonces, la gente no siente todavía que es un obstáculo en muchas partes. Entonces, esa diferencia que tú dices existe. Nosotros vimos como, por ejemplo, los recursos pedagógicos contextualizados, de acuerdo con la región, tú dices como el Catunares en Amazonas, los indígenas, utilizaban el Catunares para, en los ejes de Puerto de Yacucho, los ejes territoriales, para recoger las tareas y los trabajos de los muchachos. Pero tú veías como en el Delta, ¿verdad? Se utilizaba una curiara y se paraba en las orillas a recoger cuadernos de los muchachos. O veías el megáfono pedagógico en Monaga, o la valija viajera de Aracuy. Y entonces, cada quien inventaba una cosa de acuerdo con las tradiciones. En Margarita retomaron la bicicleta, que siempre han utilizado mucho la bicicleta para llegar a los muchachos. Entonces, ahorita seguramente va a haber algunas propuestas. Tengo la convicción de que va a haber algunas propuestas diferentes, contextualizadas de algunos estados. ¿Qué nivel de participación se ha tenido en esta consulta abierta por el presidente Nicolás Maduro? Mira, la vez pasada, Boris, fue de 8 millones y medio de personas fueron consultadas. ¿Por qué? Porque eran las cabezas de hogares frente a las escuelas, ¿no? Y participaron 6 millones y medio la vez pasada. Yo pienso que esta oportunidad, yo siento que hay una participación mayor. La vez pasada era, continuamos nosotros, continuamos con la educación a distancia, culminamos el año con la educación a distancia, ¿cuáles son los medios con los cuales usted accede a la información que usa para la educación? Es decir, todos esos elementos fue la vez pasada. En esta oportunidad, lo ideal sería, después de este debate, ir a una consulta con la Plataforma Patria. Sería lo ideal, ojalá podamos, ojalá podamos. Pero ya mucha gente, como están trabajando por sectores, ha hecho tipo encuesta. Tipo encuesta, ¿no? En el Táchira, tú no me vas a creer, pero en el Táchira la participación, la participación más alta en este momento ha sido en el Estado Táchira. Ha sido en el Estado Táchira. Y de los sectores, tú te pones a ver que los estudiantes de educación me habían participado por una forma masiva, los padres, ¿entienden? Claro, si nosotros vamos en la Plataforma Patria, la gente también está más informada, porque nosotros fuimos la vez pasada y la gente no tenía mucha idea de cómo era la educación a distancia, porque era nuevo en Venezuela. Pero en esta oportunidad, Boris, la gente va a una consulta después de un debate extraordinario. Lo ideal es hacer la consulta después del debate, y que nosotros no confundamos debate con consulta. Sin embargo, se han mezclado, se han mezclado, Boris. Profesor, nos encontramos con una variable que es la que ha causado toda esta consulta y todo este proceso, y es la variable COVID. Estamos padeciendo en Venezuela y en todo el mundo una pandemia de alcance global como no se había visto desde hace 100 años. Y en buena parte, las políticas que ha implementado el gobierno nacional han tenido como referencia las experiencias buenas y malas que han ocurrido fuera de Venezuela, y que han permitido al Ejecutivo Nacional trazar una política que hasta el momento ha sido bastante exitosa en la contención del COVID-19. En cuanto al tema educativo, ustedes también han hecho el mismo análisis. ¿Han analizado experiencias positivas o experiencias negativas en la escena internacional en cuanto a lo que se trata del reinicio de clases? Fíjate, Boris, nosotros hicimos un estudio comparado, ¿no? Hay un estudio comparado de todo lo que significa en los países. Y ese estudio comparado hay desde el, de extremo a extremo, hay desde el país que nunca ha paralizado las clases, como Nicaragua, o al país que desde que comenzó el COVID no ha dado clases nunca a Bolivia, por decirte, en la región, ¿no? Para no mezclar los otros. Hay países que la educación pública tiene un criterio y la educación privada tiene otro criterio. ¿Entiendes? Fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema público escolar, ¿verdad? Totalmente en línea, ¿no? No le preguntaron a nadie ni le consultan a nadie. Pero las escuelas privadas, ¿verdad? Contemplan el retorno a clases. Es decir, hay distintas... En el caso de Brasil, el sistema escolar privado de las escuelas, en algunos estados se autoriza y en otros estados no se autoriza. En unos estados hay presenciales, o sea, es distinto de un estado a otro estado, ¿de acuerdo? ¿Han conseguido ustedes alguna experiencia que les parezca exitosa en cuanto al reinicio de clases a escala internacional? Hay experiencias exitosas, pero hay experiencias también que han iniciado y han tenido que echar para atrás la decisión, ¿de acuerdo? Eso depende mucho de las características del COVID, las características del país. Nosotros estamos haciendo ese estudio, ¿no? Así como la vez pasada nosotros hicimos un seminario internacional con la ayuda de UNICEF y de la UNESCO para ver qué estaban haciendo los otros países con relación a la educación a distancia. Lo hicimos también con el impacto que tiene el impacto de la cuarentena desde el punto de vista socioemocional sobre los muchachos y sobre la familia. Y lo hicimos sobre el uso de la televisión, ¿no? Nosotros en Venezuela, Boris, nosotros lo utilizamos... Por eso cuando me decían una educación online, yo digo a distancia. A distancia porque utilizamos todos los mecanismos de comunicación. Todas las plataformas son utilizables en Venezuela. Nosotros utilizamos la televisión, sí. Y nosotros ya estamos grabando las clases. Ya nosotros estamos grabando los primeros 15 días de clases, las dos primeras semanas de clases están en grabación en este momento. Nosotros tenemos además la radio, sí tenemos la radio. Usamos el impreso, sí usamos un encartado en el periódico que trae toda la guía pedagógica de la semana que viene. Te aparece el jueves o viernes de esta semana. Y así vamos adelantándonos. Pero también usamos la página web de cada familia y una escuela. En esa página aparece toda la guía pedagógica de la clase que vamos a tener. Allá aparece la biblioteca digital. Allá aparece toda la colección bicentenaria que la puede sacar por PDF completo el libro o puedes sacar la página que tú quieras trabajar. Aparece la colección del maestro. Aparece la colección tricolor. Aparece la colección Aquiles Nazoa. Aparecen micro. Aparecen micro de niños para niños. Aparecen tutoriales de cómic, tutoriales radiofónicos, tutoriales audiovisuales. Es decir, de recursos para el trabajo. Y además el uso de las redes para decir, estas redes para ver las tareas, tal cosa. Cada una con una función determinada. De manera que nosotros en este momento también estamos haciendo ese estudio comparado. El estudio lo inició la educación universitaria de llevar a diario el estudio país por país. ¿Qué está haciendo cada país para ver hasta aquel punto cuando nos toque a nosotros tomar la decisión? ¿Verdad? Que nadie nos está poniendo que volver en el pecho tampoco. Nosotros venimos trabajando en educación a distancia. Estamos en vacaciones. Las clases deberían comenzar o deben comenzar, van a comenzar el día 16 de septiembre para primaria e inicial. Y comienzan en octubre para bachillerato. Ahora estamos discutiendo cómo, cómo van a ser esas clases. ¿Cuándo? ¿Dónde? A lo mejor no es lo mismo Guadualito que Caracas. A lo mejor es igual. ¿Entiendes? Pero depende. Vamos a ver que la gente discuta, discuta, discuta sin ningún miedo. Que la gente diga las cosas. Que no le vamos a poner camisa de fuerza ni tampoco vamos a poner presión. O sea, nosotros no tenemos posición fijada. El gobierno va a hacer lo que diga el pueblo. Eso va a hacer el presidente. El presidente va a respetar la opinión de la gente y va a oír la opinión de la gente antes de nosotros tomar una decisión. Profesor, usted ha señalado que esta consulta es precisamente para ver cómo, cuándo y dónde se van a reiniciar las clases. El próximo día viernes, ¿tendremos las respuestas definitivas? No serán definitivas. Tenemos propuestas, propuestas definitivas. Propuestas, propuestas. Nosotros vamos a decir en un alto porcentaje de educación inicial esto. Porque de repente el criterio de educación inicial es distinto al que dicen los estudiantes universitarios. ¿De acuerdo? No es lo mismo primero a tercer grado que cuarto, quinto y sexto. No es lo mismo el bachillerato. Y el bachillerato tiene diferencia entre cuarto y quinto año y sexto año de técnica y el primero, segundo y tercer año. Entonces, vamos a verlo. No es lo mismo el medio rural que el medio urbano. ¿Ok? Entonces, ahí vamos viendo las cosas. Los laboratorios. Por ejemplo, el primer año. Ahí vamos a encontrar varias opiniones. ¿Por qué? Porque el muchacho no conoce a los profesores. Y va de un maestro a varios profesores. Hay quienes nos han planteado, en el caso de primaria, que este tema, ¿no? Es decir, hay propuestas que tú no te imaginas. Yo tengo, mira, por ejemplo, los colegios privados han presentado sus documentos. La BEC me entregó un documento. ANDIEP me entregó un documento. Todos han participado. Todos, todos. Todo el mundo está opinando. Y hay esos criterios, pues. Son criterios que hay que oír y que hay que respetar. Hay que respetar siempre, ¿verdad? Atendiendo al interés superior del niño, que es lo más importante. Se ha comentado que el día viernes tendremos las propuestas definitivas. Ahora bien, los parámetros y las decisiones definitivas, ¿cuándo las tendremos? El presidente nos dijo, este, un debate que dure 15 días. Nosotros le vamos a proponer consultarlo. Entonces, para consultar tenemos que tener propuestas. Entonces, las propuestas las vamos a discutir el viernes. Estas son las propuestas que deben orientar una consulta. Sin embargo, estamos preparados para... La planificación es la misma, Boris. Nosotros hemos hecho también como parte del debate la planificación. La experiencia pasada nos llevó a trabajar con el currículum flexible. Nos llevó a trabajar para entender que tenemos que contextualizar más el currículum. Y se ha venido trabajando en eso. Entonces, desde el punto de vista académico, nosotros hemos trabajado para tener una visión de los contenidos durante todo el año. Luego, esos contenidos distribuidos por lapso. En los lapsos los estamos distribuyendo por semana y por día. Con lo que se llama nuestra agenda pedagógica. Y ese trabajo que estamos haciendo, Boris, es el que puede ser a distancia o puede ser también perfectamente presencial o semipresencial. Desde el punto de vista de la planificación, nosotros estamos preparados para cumplir con las metas que establece la ley. El 16 de septiembre comienzan las clases del primero de octubre, comienzan las clases en educación media. Ahora, ¿cómo van a hacer? Se va a tomar la decisión, la decisión. Última pregunta. Durante el gobierno de presidente y comandante supremo, Hugo Chávez Frías, usted en cierto momento planteó una propuesta que fue bastante novedosa. Que todos los años escolares comenzaran en enero para saltar ese corte abrupto que significaba el mes de diciembre. ¿Podría ser esta una opción a ponderar, dado que todavía no se define el escenario COVID en Venezuela y en el mundo? ¿Sabes que a la gente le encanta manipular lo que uno dice? Es el que te dé cuidado con las cosas que se dicen. Yo dije la otra vez. Mira, este debate se va de un extremo a otro extremo. Desde nosotros comenzar exactamente como estamos, a educación a distancia y punto y más nada, con darle continuidad como el año que viene. O que nosotros pensemos, bueno, hasta que uno diga no hay clases y empezamos las clases en enero. Es decir, eso es parte de un debate de miles de personas que están diciendo cosas y opinando. Yo no descarto el que el mes de enero sea un mes clave, porque el mes de enero es clave. Yo sigo compartiendo esa línea, Boris. No la lanzo, pero nosotros si comenzáramos el año escolar de enero a diciembre, ¿verdad? Y no de septiembre a julio, podría ser perfectamente viable. Ahora, eso no está planteado en este momento, sino que el presidente ha dicho, bueno, si no hay condiciones en este momento para las clases semipresenciales, preparémonos para cuándo va a ser. Y yo diría que la fecha más próxima que todo el mundo recomienda. Eso sí lo recomienda todo el mundo, ¿viste, Boris? En todas las consultas, en todo el debate, la gente dice, mira, vamos a preparar las escuelas, vamos a recuperar las escuelas, vamos con educación a distancia y en enero damos el primer ensayo presencial. Eso lo ha dicho alguna gente. Eso tiene como una tendencia, ¿no? Hay como una tendencia en el debate a que nosotros comencemos a distancia e incorporemos las experiencias presenciales a partir de enero. Eso es una tendencia, como una tendencia a empezar a las clases en educación a distancia. Bien, ustedes lo escucharon al vicepresidente sectorial y titular de la cartera de educación, Aristóbulo Isturiz, quien muy amablemente ha venido a comentarnos y a conversar con nosotros a propósito de este apasionante debate que el reinicio del nuevo año escolar está teniendo en nuestro país. Muy agradecidos por su presencia, vicepresidente. Gracias a ti, Boris. Bien, vamos a una pausa, pero no se vayan, que al retorno continuaremos con mucho más en 360. Ya venimos.